El pasado 14 de marzo, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, entidad que dependerá de la Secretaría General de Gobierno y agrupa en su gestión a las instituciones y servicios públicos vinculados con los niños y adolescentes del país. La iniciativa forma parte de las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas, suscrita por Chile. Poner al Estado de Chile a la altura de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas en relación al cumplimiento de la Convención. Nosotros en varios aspectos tenemos avances muy significativos en las cifras de salud, servicios básicos, etc. Pero hay en otras áreas en que estamos terriblemente deficitarios. La nueva entidad estará conformada por los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, CERNAM, Justicia y Hacienda, y servicios vinculados a la formación y protección de la infancia. Que reúne a las entidades que trabajamos con infancia y adolescencia. Y digo adolescencia porque no hay que dejar de lado a los jóvenes en esta mirada que tiene la presidenta. Ha querido integrar estas dos visiones y estamos justamente conformándola, estamos llamados, convocados a aquellas instituciones que trabajamos y que tenemos que coordinarnos para poder llegar efectivamente a dar respuesta a las necesidades tanto de la infancia como de los jóvenes. La Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia y la Adolescencia dio a conocer medidas que están en ejecución para dar apoyo y respuestas posteriores a los terremotos que han afectado a la región. Hemos llegado a un acuerdo con UNICEF de entregar un set de materiales para trabajar con los niños desde el minuto que se reintegran a clase y también trabajo con el personal para que estén en condiciones de recibirlo, trabajar sus miedos, los sustos, acogerlo en forma cálida y para eso el profesional tiene que estar en manera de poder recibirlo. El Consejo establece la creación de defensoría para niños y niñas que, habiendo sido víctimas de abusos, son expuestos a revivir tales experiencias negativas y la instalación de salas GESEL en tribunales y ministerio público para entregar protección, entre otras medidas.